¡Sacalé! ¡Sacalé! Nuevamente la tradición y la cultura nos convocan y esta vez en la novena serenata en honor al Señor y la Virgen del Milagro Domingo 19 de Septiembre Antesala de la Primavera en la cancha del Club Deportivo Aguascalientes a partir de las 16 horas Con la presentación en vivo de Consagrados Artistas ¡Y eso grito chanqueño! Juntos Valet Municipal Alba Jujeña Escuela de Danzas Tierra Gaucha Toda la música en vivo de Juventud Jujeña Grupo Amistad Materitas Jujeñas La Octava Grupo Sentimiento El Suceso del Folclore Nacional Raza Luz Caballero Y Fiesta Total con el Grupo Chigra Conducen Marcelo Murel Orejano y José Torito Cedrón Novena serenata en honor al Señor y la Virgen del Milagro Domingo 19 de Septiembre 16 horas En la cancha del Club Deportivo Aguascalientes Capacidad limitada Vení temprano Respetamos el protocolo Invitan Municipalidad y Consejo Deliberante de la Ciudad de Aguascalientes Intendente Gregorio Goyo Mamane Entrada libre y gratuita No faltes No faltes